¡Hey! Muy buenas, estamos aquí ahora mismo probando un nuevo juego, el Vesper Zero Light Edition. No lo he probado, este juego sí que no llega a probarlo, este juego vamos a empezarlo desde cero actualmente. Este lo instalé y no he llegado a probarlo. Vamos a probarlo ahora mismo. Primeras impresiones, de primeras impresiones. Vamos a ver cómo va. A ver qué nos cuenta. Está por lo menos traducido los diálogos a español. No está doblado. La esperanza en la muerte. No, la esperanza en la muerte. De ese, no sé cuánto, no sé cuánto, más 82 metros. Vale, me gusta. Ese es nuestro prota, supongo. El primero que entra en pantalla supongo que será el protagonista, seremos nosotros. Me puedo mover. Vale, salto con este. Vale, salto, el salto está raro. El salto ya, el salto ya está. Vamos a movernos, vamos a vernos. Vamos a ver qué tal va. A ver qué me dicen aquí. ¿Con I qué hacemos? ¿Con I interactuamos? Supongo, ¿no? Abrimos puerta. Bien. ¿Con I se interactúa? Vamos, de momento ni tan mal. Esto me recuerda a los Metroid. No, esto me recuerda a los soldados caídos de Hollow Knight. Los que están ahí, los esqueletos y todo eso. Porque eso es un cadáver, supongo, ¿no? Hoy estoy yo flipando. Lo que vemos es caos y destrucción ahora mismo. El fondo está, está muy guapo. Gráficamente está muy guapo el juego. A ver, salta. ¿Puede saltar? El salto está como complicadete, ¿eh? Tengo más, más habilidades. No puedo pegar, no puedo hacer nada. Vale, de momento no puedo hacer nada. Simplemente saltamos y vamos avanzando. Y creo que, uf, esto es rollo espacial, ¿no? Vale, me gusta, me gusta, me gusta el juego. De momento lo que estoy viendo me está gustando todo. Ya se empieza a ir de madre todo. Se empieza a ir de madre todo. Cambia la musiquita. Cambia la musiquita. ¿Qué tal está la música? Espero que se me escuche bien. Espero que no se me acople mucho el sonido con mi voz. Vale, ahí sale un símbolo. Estamos en una nave huyendo, puede ser. De momento no me queda claro dónde estamos. Vale, estamos en un sitio en ruinas, por lo menos. No sé si es una nave, pero estamos en un sitio en ruinas. Vale, nos han pillado. Se han matado. Se han matado entre ellos. Se han matado entre ellos porque nosotros... Avanzar, avanzar. ¿Qué ha pasado? No me han visto. No me han visto. Ahí un poquito... Soldado despistadillo, digamos. Y si yo llevo una bomba, ¿qué? Me lo vuelvo a todos. No. Vale, vale, vamos. Sí, está. Evidentemente estamos en el medio de un conflicto. Evidentemente estamos en medio de un conflicto. A ver, vamos por aquí. ¡Soldados de la noche! Vale, como... Ya hemos salido del conflicto ahora mismo. Se cierra una puerta, se abre otra. Bien. ¿Y qué es esto? ¿Me dan un arma? ¿Me dan un...? Esto es una espada, ¿eh? Esto es una espada, loquete. ¿Qué puedo hacer con esto? No, no puedo hacer nada todavía. He pillado ese objeto y no puedo hacer nada todavía. ¿What? Flipante, ¿eh? Por lo menos la imagen... Nos están observando. Por lo menos la imagen está flipante, ¿eh? Uf, está guapo el juego. Joder, gráficamente... Los gráficos... El arte está guapísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Está muy guapo, ¿eh? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer, amigo? Es que... No me dejen interactuar con nada, ¿no? Hay como que se mueve algo, pero... No, no me dejen interactuar con nada. ¿Puedo hacer algo? Aquí me he quedado pillado, ¿eh? A ver, vente. Vente para acá. Aquí había algo. No, no me dicen nada ahora mismo. Ah, aquí, coño. Me he pasado esta. Vale, hemos abierto una puerta. Le tengo que dar a R. Mantener ZR. Amigos, nuestra arma. Vale, ¿qué es lo que hemos hecho ahora mismo? Vale, me había pasado esa... Lo hemos destrozado, ¿no? Lo hemos roto todo, ¿o qué? No lo hemos cargado, hermano. Yo no he estado aquí, ¿eh? Vale, estamos medio moribundos, creo. Sí, estamos medio... Le cagamos. Le cagamos. Nuestro primer día de trabajo. Y ya está cagadísima esto. Tengo que llegar ahí, supongo. O tengo que regresar. A ver, vente para acá. ¿Puedo interactuar con esto? No puedo interactuar. Vale, hasta ahí. Nos cuesta y todo, ¿eh? Esa era la intro solo. Están todos muriendo, papá. Y nosotros estamos huyendo. Me gusta, me gusta cómo está empezando el juego. Hágame BD. Gordens International. Vale, me gusta el juego, ¿eh? Joder, y la... Está guapo, está guapo. Se le están currando, se le están currando a mis dieces. Y cada vez estamos peor ahí. Ay, Dios, cada vez estamos peor. Jaja, ¿por qué? Sí, estábamos en una nave, lo dije. Estábamos en una nave. La música, la música, flipas. La música está guapa, ¿eh? ¡Bum! Y se ha subido de golpe la música. A ver, nos han expulsado en una cápsula como el rollo Goku en Dragon Ball. Puede ser. ¿A dónde estamos caídos? Queremos un planeta. Un planeta jodido seguro. Planeta chungo, 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 seguro. Vamos. ¿Puede ser de una desarrolladora de videojuegos italiana por los nombres? Visper Zero Light, supongo que ahora es... Visper. Me ha gustado mucho. La intro ha estado guapa. Por lo menos ya te ha puesto en tensión y te dice, ¿qué pasa aquí? En los primeros cinco minutos o menos. Primeros cinco o seis minutos ya te ha puesto mal. Dirigido por Mateo Mar Sorati y Tomaso Light. No me ha dado tiempo a leerlo. Perdón. Perdón por leer pronto. Por leer no muy rápido. Vamos a ver. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Está guapo el juego. ¿Qué andados de la noche? ¡Bum! Se acabó finalmente. ¿Te imaginas? Las semillas del pasado. Ah, Gis. ¿Vale? Ahora que esto es un flashback, no creo que sea un flashback, ¿no? Y eso serán coordenadas, lo que pone ahí. Un, t, 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 más 82 metros. Supongo, no lo sé. Mantenga. Vale. Ah, tengo que mantener. Sí o sí. Vale. Mantengamos. Claro, como ya no se veía, digo, igual ya no hace falta mantener. Hemos explotado y ahora nos generamos de la nada. Esto es el Big Bang. No sé. Vale, ¿dónde estamos? En un planeta nuevo, ¿no? Nosotros éramos partículas y nos hemos vuelto a regenerar. ¿Esa es la nave? ¿Es la nave 7, puede ser? Hemos escapado de la nave 7. Esa era nuestra alma, ¿lo ves? Esa era nuestra alma. Vale, vale, me gusta. A ver, muévete, amigo. Muévete, amigo. Uf, se ha puesto de rodillas ahí como... Oh, Dios, ¿qué ha pasado? Ya está. Ahora sí tenemos lo que viene siendo. Venga, vamos a la nave. Es para ese lado donde tengo que ir, ¿no? O también puede ir para este lado. Puede ir para donde sea, colega. No hay mapa, supongo, ¿no? No hay mapa. No, no hay mapa, no. No puede ser nada, normalmente. Solo saltar. Vale, ya saltamos más ágil. ¿Es la estatua de algo? No, no, no. No, no, simplemente eso. No puedo abrir esto todavía. Así que tengo que ir para el otro lado, ¿no? Vale, va. Está guapo, a ver, el arte. El arte está impresionante. El arte está guapísimo, ¿eh? El arte está guapísimo. ¿Para qué? Vale, salimos de nuevo a la nave. Pasamos de la nave y a ver qué podemos encontrar. Tenemos que encontrarnos un material o una llave o disparar. Pues lo que he visto tenemos para disparar. A ver qué tal va lo de los disparos. Espero que vaya un poco fluido. Hay algunos juegos que encuentran a los disparos. O lo haces bien, la esta. Vale, nos enganchamos. Uop. Vale. Plataformeo, bien. Uop. Plataformeo. Lo que me gusta. Lo que me gusta el plataformao, papá. Vamos. Uop. Y, alejo. Ahí está. Ahí subimos. Y, alejo. Subimos. Vale. Esto es plataformao puro y duro. No hay mucho más. Vale, cambia la música. Eso me gusta un montón. Cambia la música. Nos va aquí. Interactuamos, ¿no? Exacto. Buena. Claro, pero hemos caído en otro planeta que tiene las mismas puertas que este. Vamos a ver. ¿Puedo interactuar aquí? No, esto es una hoguera, simplemente. ¿Qué me estás contando, juego? No puedo ver nada. Me están dando información a cachitos. Pero, de momento, quiero... Estoy intrigado, ¿eh? Quiero ver qué pasa. Ah, salta. Gracias. Los saltos... Al principio, cuando llevas el personaje, ves que salta, pero medio raro. Ahora está saltando más fluido. Por lo menos, en cuanto a... Uop. En cuanto a movilidad y en cuanto al juego, está bien. Porque la anterior, que por lo de madre mía, llegaba a tener fallos ahí. En la jugabilidad y eso no me gustó nada, ¿eh? Aparte de no estar traducido, evidentemente. Pero este está traducido y todo. Y por lo menos te enteras del juego cómo va. ¿Vale? Se cierra una puerta, se abre otra. Necesito más herramientas. Ahora mismo me está faltando el golpe, me está faltando el dash, me está faltando todo. Vale, hay todo tipo de bichos. Ojito. Encontramos vida. Se podría decir, ¿no? Puedo salir aquí. Subir por aquí. Si voy para acá, ¿qué hay aquí? Aquí hay una nueva forma de vida, supongo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es para ti. Es una mensaje, ¿no? Le das estas palabras si es que alguna vez me atrapan. Descubrirás cómo viven mis últimos días y sabrás que es todo culpatudea. No soy ningún ingenuo. Conozco la futilidad de mis actos. Todo es inútil, mi querido hermano. Solo hay un hijo corrupto y si no me reconociste cuando vivíamos juntos, tampoco podrás hacerlo ahora. Esta carta seguirá siendo un grito de auxilio no escuchado. No, esta carta seguirá siendo un grito de auxilio no escuchado, pero ojalá que este grito se convierta en una maldición. Me persiguen por todas partes, los pájaros y las alimañas. Me persiguen y están conectados al núcleo, como todos los demás. Se supone que debería ser una herramienta más para parecerse a nuestros creadores, pero en cambio se han convertido en guardias del Gacht. Bien. Por suerte, el entramado de cuevas que discurre por este bosque me han servido para esconderme. Pero la luz se está apagando y pronto tendré que salir y conectarme a una fuente de energía. Los guardias que patrullan esta región no saben de la existencia de los túneles que hay aquí abajo. Estoy atrapado en mi propia tumba. Sin embargo, estoy convencido de que alguien más conoce estos lugares. Hace dos noches oí el cinteneo del metal y vislumbré destellos de luz que resplandecían en la oscuridad entre las rocas escarpadas. No estoy a salvo aquí abajo, pero me aterra aventurarme hacia él. Pero aunque alcance a los otros objetivos, ¿qué haríamos después? Tienes suerte. La red de Mo5e5 es débil en Aris. Aris se llama hacia el planeta, supongo, o donde estamos. Y no podemos tomar el control del núcleo como en Asun21. Tú y los demás hijos puros podréis dormir tranquilos, mientras nosotros, los hijos corruptos, nos arrastramos como insectos esperando el exterminio y nos escondemos en lugares húmedos y oscuros. Estamos solos, hermano mío, desamparados. Solo queríamos vuestra bienvenida. No que nos dierais casa y nos extermináres. Nosotros también tenemos derecho a existir, aunque nuestros deseos no concuerden con la programación principal. Ahora me estoy enterando más o menos de algo. Fíjate en lo miserable que es esta vida. Si un día la corrupción te llega a alcanzar, espero que la culpa te devore mientras vagas temeroso por las tierras. Recordando lo que hiciste, espero que mi maldición te acompañe a ti y a todos los demás hijos puros. Nos los mandasteis al matadero. Espero que en la más oscura de las noches sientas vergüenza y pavor al recordar el día que me mataste a tu hermano. Ya acabo. Ya acabo. No, no, no nos vamos a poner timkis, mikis. Está guapo, está guapo. Vale, ya está. ¿Qué hago para salir? Vale. Hemos encontrado una nota la cual nos cuenta la historia. Ah, mira, ahí se ve. Los están cazando Esos bichos cazan a los otros Y hay como una especie de ¿Qué sería? De estamento Han creado como una inteligencia que es como el creador Y ahora se ha vuelto como podríamos decir Una especie de Dictadura Que va cazando A los que no son como ellos Podría ser Me gusta Mira el reflejo del agua El reflejo del agua hermano Que guapo Vale el arte está guapísimo Está guapo Mis 10 es buen juego ¿Puedo interactuar? No, ahí se ha guardado ¿Qué tengo aquí? A ver que interactuamos aquí ¿Qué hacemos? ¿What? Claro porque saltar no puedo saltar Vale Y si me tiro por aquí He muerto Bueno Tenía que ver Igual es un metroidvania Y tengo que salir por ahí ¿Sabes? Tenía que ver ¿Qué pasa? A ver No es problema No es culpa mía La curiosidad La curiosidad del gamet Vámonos Entonces estos objetos Me dan para teletransportarme De un sitio a otro ¿No? Como no somos ni materia Simplemente somos partículas No, no somos Sí, somos partículas Simplemente Esto no puedo No puedo No puedo hacer mucho Con esta Abro la puerta Supongo Espero que no haya tiempo Aquí no hay nada Vale No hay tiempo Vale De momento vale A ver que tenemos aquí Le damos Un ascensor Me gusta Un ascensor ¿Vale el mundo? Por lo menos el mundo está interesante No es nada que haya visto antes Bueno ¡Alejo! Aquí vamos Esta es la cara Del símbolo De los enemigos Supongo ¿No? No, no, no No, no Me mató ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Me deja pasar Tengo que ir en sigilo Y ocultarme Entre las sombras Vale Pero esa mecánica No me la han puesto No me la han dado todavía Esa mecánica No me la han dado Supongo que si me quedo En arbustos Lo que me han indicado Ahora es que me quedo En arbustos Y estoy en la sombra Puede ser Vale No le voy a dar Porque no sé A dónde me va a llevar Esto ahora mismo Vale Él se va ¿A dónde me lleva esto? Igual aparezco y muero Vale Estoy aquí Que es donde él venía A Y no puedo darle Para arriba No, no puedo A ver ¿Por arriba puedo ir? Sí, sí, sí Son como gatos Pájaros Está guapo Está guapo Son como gatos pájaro A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale He activado algo Pero no sé Que he activado La verdad Vete Bueno, vamos Esto me lleva Para arriba ¿No? No me he fijado Que activé Active algo Ahí arriba Estaba más tenso De que el cabrón De arriba Y que el que está Vigilando No me mate Estaba más tenso En eso Vale, va Vamos Claro Pero aquí no hay nada Pero activé algo ¿Qué es lo que activé? O tengo que irme Para el otro lado Ah, vale Ya sé Lo que activé Pero al otro lado Seguro había algo Me voy a dejar cosas Es que Lo estoy viendo Que me voy a dejar cosas Y se me va a matar Por dentro Es que Ahí donde Donde activé El este Para la derecha Había algo Puta madre Me falta un mapita Tío Dame un mapa Hermano Dame un mapa Loco Dame un mapa Hermano Alejo Gato Murciélago Hasta luego Me recuerdan Esos gatos Me recuerdan A Lucy De desencanto Mantén X Donde brillan Las flores Es para esconderte Es para esconderte Ah, te apago yo Mi luz Supongo Apago yo Mi luz Interior Ahí no me ve Aquí me escondo Tampoco me ve Es camuflaje O sea, camuflaje Del demonio Aquí tampoco debería verme Pero me puede ir Me quedé atontado Vámonos Ya está Me está metiendo La tensión Del Insight Ahora mismo De cuando te Con el Insight Que te persiguen Eso me está metiendo La tensión Del Insight Macho Me está metiendo Esa tensión De Hace esto Y esto Y ahora Te escondes Y ahora Esa tensión Me está metiendo What? Eh, se me ha jodido Eh Mi Nintendo Switch Nah, supongo Que no pasa nada Recuerdos 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 de Vietnam Te imaginas Que nosotros Como el prota Somos los malos No, no creo No, no me va a anticipar Es que ¿Qué pasa? Si salto Me mata Puedo volver a irme Pero El Alehop Si me mata Pues me mató Huye 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 Vale Esto viene de persecuciones Ya Esto va de persecuciones Esto va de persecuciones No me gusta No me gusta No me gusta Me engancha Me engancha Me engancha Me engancha el otro Eh Desincronizada Desincronizadísimo Papá Vale O sea Esto es una persecución Si o si Alehop Vas a ir detrás De tu maldita Madre loco Vámonos 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 Que me llega 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 Dale Vale Vámonos Y me engancho Me engancho Me engancho Ahora Por favor Señor Váyase ¿Qué hago? Vámonos Vámonos Ah vale Sigue la persecución Vale 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 Creo que llega Un punto En el que te matan Pero no te matan No pierdes Instantáneo Cuando Vámonos Vámonos Un par de tiros Se inmolaría Creo que te tienen Que marcar Y cuando te marcan Del todo Has perdido Ahora mismo Como no he conseguido Marcarme del todo El círculo ese Que se te aparece Ahí en el este Creo que ahí Ese es el momento En el que Japón Se acabó ¿What? ¿Qué es esto? ¿Son bichitos? Son libélulas Me gusta Son como libélulas Espaciales Son libélulas De otro planeta Basado la vida En Vale Si me das esto Es porque tengo que esconderme Eso está clarísimo Tengo que esconderme Pero desde ya A ver ¿No? Esto Abre esa puerta Vale Pensé que sería Más metro y baña Pero lo que estoy viendo Es más un inside Es el rollo inside Hay un gato Tú Vamos a partir La boca del gato Supongo que sí Supongo que tengo que volver Vale Ahí la cagué Yo solo pensé que si me camuflaba Ya no me hacía nada Pensé que si me camuflajaba Ya no me hacía nada Porque el gato El gato viene teletransportado De otro sitio Entonces tengo que venir A que el gato desaparezca O que tengo que hacerlo Ahí viene el gato Pues que tengo que hacer Ir detrás del No Es que claro Antes me vio Antes me vio Para atrás Que tendrá que volver Estará patrullando Tendrá que volver Cuando vuelva Exacto Cuando vuelva Y se regrese Ya Sigo camino detrás de él Ahora mismo está encima mío No me ha visto evidentemente Como flaje Pero vamos Del espacio Tengo lo mismo Ahora ves Aquí Cuando venga Se vaya para allá Nosotros vamos para allá Y se acabó No hay más lío Hay que estar Atento con los puzles Pensé que este juego Iba a hacer más acción Pero está rollo Inside Y te están contando Una historia guapa Me está gustando muchísimo Ya que el Inside O el Limbo O Little Nightmares Esas cosas que te cuentan Ahí nos vamos ¿Qué he hecho? No puedo irme Vamos Tú, 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 tú El gato me sigue No Bueno Pensé que tenía que utilizar El objeto ese Pero no No me deja utilizar Pues todo está en ruinas Eso es como naves en ruinas Hay otro gato aquí Hay otro gato aquí Hay un gato aquí No, vale Me gusta Me gusta Yo os digo Me recuerda mucho Al Inside Y al Limbo Y esas cosas Ahora cuando me vea Vale Llegaste a este punto Ahora se da la vuelta Cuando llegas Vale Ya está Los gatos Hay que tenerlos paciencias Simplemente Venimos aquí Y aquí está He aprendido Esa mecánica Y me gusta mucho Esa mecánica Porque puedes esconderte De tu enemigo rival Vamos No me ve Bien Yo soy como un espantapájaros De Pues de estos planetas Mira el fondo Tío Como mola Que guapo El fondo Tú Que guapo El fondo Me gusta mucho Vale Saltamos Vale Bien ¿Qué va a abrir eso? Va a abrir la puerta De ahí ¿No? Sí Las casas flotantes Colega ¿Qué hay aquí? ¿Hay otro recuerdo? Es otro recuerdo ¿Sí? ¿Ves? Poco a poco Nos van contando la historia Vamos a ver Qué nos cuentan ahora Aquí está Objeto Investigación Y análisis De la información Sobre el fenómeno Conocido como Corrupción Solución Recogido de documentos Previos al protocolo VESPER Dentro del área 452 Vale Título La naturaleza De la corrupción Subtítulo Análisis Del doctor Yop Para el consejo Galáctico Androide Consejo Galáctico Androide GAC Tipo Documento De texto Utilidad Dos notas Encontrado En las afueras De la ciudad Se trata De una descripción Científica Del fenómeno De la corrupción No tiene una Conclusión Práctica El autor Fue considerado Una eminencia En su campo Debemos buscar Otras obras Suyas Título Vídeo Notas El vídeo Muestra a un individuo Que ha sido Capturado El cual ha sido Soltado En una habitación Objetivo Analizar los patrones De comportamiento Del individuo Para comprender Las consecuencias De la corrupción Vale Ahí han conseguido Un infectado Por así decirlo El vídeo Presenta un estudio De un material Presenta Un estudio De un material Oscuro Realizado por unos científicos De las AASG El material Reacciona A la presencia De los científicos Se mueve Y se lanza Contra el cristal Tras el Que se ha soltado Tras el que se ha soltado Importante El cristal Se agrieta Cuando el material Lo toca Su fuerza Es al menos De 30G Se oye ruidos Pero ninguna Voz inteligente Vale Pues nos presenta Más o menos Lo que viene siendo La infección ¿No? Ah mira Ese es el científico Supongo Esa es la imagen Del científico Me gusta mucho Como te están Contando la historia Me gusta muchísimo Como te cuentan La historia Vámonos Ahora salto Y a tomar tu culo Claro Pero nosotros Somos infectados No nosotros No somos infectados Nosotros no sé Ni lo que somos Ahora mismo ¿Y cómo ¿Cómo salteba El gato Ahora? Si caigo El gato Me va a matar ¿Qué tengo Que hacer? Vale Si el gato Me ve Viene por mí Supongo ¿No? Amigo Entonces al gato Lo dejo encerrado Y ya no me molesta más Gato estúpido Complicado el tema Pero creo que se puede ¡No! Estoy muerto Vámonos Bueno Complicado Pero se pudo ¿Aquí hay algo más? No Simplemente Esto es plataformas Y salir de aquí Está guapo el juego Me gusta muchísimo Tío Todo el este Mira el fondo Me flipa el fondo ¿Esto es un ciervo? Está caminando solo Está caminando solo Está el personaje Intercontro solo Está mirándolo Está corrupto Parece como Famélico El ciervo ¿Qué le pasa? Ah no ¿Nuestro amigo? No No es nuestro amigo No quiere ser nuestro amigo Perro Un par de tiros Y ya se acabó Cierro ¿A dónde estamos yendo? Sabrá Dios ¿A una nave? Estamos volviendo a la nave Donde empezó la destrucción Aquí creo que le ha cagado Mira Mejor timeado en la vida Colega Mejor timeado en la vida La verdad A ver Vente para acá ¿Qué hago? ¿Abro esto? ¿Qué se abre aquí? Ahora me llevo Ah La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Creo que puedo irme, creo que puedo irme Vale, salto de aquí Salto de fe, salto de fe Salto de fe, ¿puedo abrir esto? Sí, ya está Salto de fe Bien, esto que me abre No, esto me da la posibilidad de irme para allá Pero claro, ahí va a aparecer Otro gato también Así que corre para la derecha como un loco Vámonos Aquí aparece otro gato Me pone en tensión el juego, tío Me gusta que la tensión esta del Insight, me gusta, no, creo que salte demasiado pronto Vale, 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 vale No, vamos, vamos, vamos No, no, no Dale, buena, buena, buena Ábrete, ábrete, ábrete Vámonos, vámonos, me engancho, me engancho Me engancho, me engancho, me engancho No, 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 vale Viene muy rápido, pero me va a seguir La idea era que se quede ahí encerrado detrás El cabrón y me sigue No, vale, sí Tengo tiempo Vámonos Vale, ya aquí Aquí ya no me puede seguir, supongo Vale, te pone en tensión Que te persigue el gato ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, venga Vámonos de aquí Supongo que para arriba, para abajo No deberíamos ir a negociar Para abajo ni para Ni para pillar impulso, vamos A ver Vale, Hopper Recuerdo Recuerdo A ver qué nos dice aquí Otro recuerdo, ¿no? Espera, vamos a echarnos el de Tipo de datos De datos Con documento de texto Esta nota es una patética explicación de la programación principal Es una petición inisual Como inisual ha sido todas mis experiencias Pero que, sin embargo Es una petición válida que voy a satisfacer Me deleito con la belleza de este mundo Y, en el fondo Me pregunto qué será de él Cuando yo, mis sucesores Y todos los hijos Y todos los hijos Ya no estemos presentes para contemplarlo ¿Qué será de los árboles? De la hierba De la luz que impregna el aire Y del sol que la engendra ¿Qué será de todas estas cosas? De toda esta materia Que ya no tendrá a nadie que la observe Que la moldee a su voluntad Que la haga aún más completa Más plena en su propia existencia ¿Cuál es el cometido de todo esto? La programación principal me pide que siga adelante Que alcance mi meta Que confíe en lo que tengo en mis manos Si esto es el sentido de mi existencia Si no es más que un continuo avanzar Sin dar marcha atrás Entonces pido al menos quedarme Y admirar lo que me rodea hasta el final Me gusta Son pensamientos inusuales Incluso para la programación principal La física cuántica juega malas pasadas Causalidades y libertades Bueno A ver esto Esto de aquí me está Chirreando un poco Me gustaría poder decir Que se trata de un pensamiento propio Pero cada pregunta Tiene que una respuesta muy concreta Aunque no pueda predecirla Con mis limitados recursos Porque no puedo elegir Y desviarme de la programación principal Porque no puedo elegir Y desviarme de la programación principal ¿Tendré miedo a desviarme del camino? ¿O es que mis partículas cuánticas No están alineadas en la forma correcta? Incluso si me desmarcaste de la programación Y del principio de la causalidad ¿No seguiría estando sometido Al principio de la aleatoriedad De lo randomizado? Demasiadas preguntas sin respuesta Solo puedo quedarme admirando Este hermoso paisaje Y aceptar tener al menos La suerte de ser un observador De existir y no haber acabado ya En el olvido negro como el carbón Donde ni la luz ni la sombra Pueden penetrar La programación me pide Que prosiga mi viaje Y lo hago Me marcho como un pasajero Un observador Encadenado a este mundo ¿Quién sabe si algún Alguien podrá romper De una vez Estas cadenas Y mover por sí mismo Los hilos de su propia existencia? ¿Quién sabe? Vale, como esto es más teoría Que otra cosa No hay imagen que te represente Nada Supongo que este será El señor que lo escribió Ahí sentado Admirando Lo que viene siendo El horizonte Admirando el mundo Como el mismo lo dice Me está gustando Por lo menos en este juego Hay más información Que la que había En el Insight En el Insight Si era solo plataformeo Puro y duro Aquí te están dando Un poquito más de información Vámonos Vámonos Alejo Alejo Y claro Y eso son compensamientos De alguien Que ha existido Que le ha creado Como lo dices La programación Están creados Por la programación Me gusta Me gusta mucho El concepto Y todo está guapo Tendré algún voz Una espada En la oscuridad Aquí ya viene Lo de pelearnos Y tal No creo No Cambiamos como De paisaje De momento Antes era todo Blanco y negro Ahora hay otros colores O qué Blanco y negro A su lado La gama de colores Está chulísima Hay grillos Grillos espaciales O brillos cuánticos Como se quieran llamar Uff Te imaginas Te imaginas Qué guapo Esto Qué guapo Tío Se lo han currado Se lo han currado Mis 10 Mis respetos Buscaré a la desarrolladora Para seguirle En sus redes Ahora mismo Dios Una mina Ya que alabándole Si me ponen La primera trampa Los cabrones Buenas Mis 10 Es desarrolladora No, no Ha estado bien Pensé que era algo Pensé que era algo De interacción No sabía que era una mina Pues no hay que pisarlas Oh Vale Oh Vale No A ver dónde reparezco Bueno La penalización De reparecer No es muy No es muy larga No es muy grande ¿No? ¿Reparezco en la pantalla O en la anterior? Sí, en la misma pantalla Reparece Tardamos un poquito En reparecer Pero Vale Con cuidado Se puede todo Vemos que hay más elementos Que nos pueden hacer daño Ya en el momento Tranquilo Por aquí Vale 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 Aquí no hay nada No Vale Tío Tenía que Ah no No Pensé que me había dejado algo Pero no No me dejé nada Vámonos No sé ni cómo lo he hecho Ha sido acto reflejo eso Ha sido un puto acto reflejo No sé ni cómo lo he hecho Te lo juro No sé ni cómo lo he hecho Vale Ese ha sido un acto reflejo Pero en pura Habrá algún Algún boss Al que enfrentar No sé En el Insider Había un boss No Había como puzzles finales Eso sí Pero Voces como tal Creo que sí también Mira 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 Al fondo Una representación De lo que hemos visto antes Pero esto ya es cuando han terminado Cuando ya está todo Todo Cuando ha terminado la batalla Digamos No Si esto es la batalla De terminar Vámonos Corre colega Corre Esa no me la esperaba Corre colega Corre 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 Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba No me la esperaba No me la esperaba No me la esperaba Vamos a salir todos por aquí No me gusta No me gusta Sale otro Sale otro Y sale el tercero Creo Vale Vámonos Salen todos Vale Hay minas por ahí No me fastidies ¡Vá! ¡Está hay miado! No ¿Qué tengo que hacer aquí? Pensé que estaba el taimeado Pero no No estoy taimeado ¿Podré llevar? No, los gatos Los gatos me van a perseguir Sí o sí Entonces A ver, a ver, a ver Aquí este puzzle ya se me complica A ver, huimos Este puzzle ya se me complica A ver Taimeado, taimeado Según yo estaba taimeado todo Pero el 3S No sé qué se hace allá arriba Igual fui con mucha Con mucha prisa Y tenía que haber ido Como más despacio Eso sí Vámonos Aquí no me persigue nadie Entonces aquí puedo pararme A ver qué pasa A ver, vamos a ver qué pasa Supongo que tengo que dejar Que ese gato vaya para allá O que se dé la vuelta Y lo mismo el de abajo Tengo que esperar, ¿no? ¿Me ha visto? Pero no saltan No vienen a por mí, ¿no? Ahora se da la vuelta Dime que te das la vuelta, amigo Esas Pero cae, cabrón Y volamos Como el viento Tiró al blanco Vale Vale, vale Vale Y ahora me persigue este señor ¿Se va el gato? Quiero saltar ahí Podré saltar ahí No, no llego No llego No llego No llego No, no, no Vámonos Vámonos No llego Me falta el doble salto El dash La espada No, no Es otro tipo de juego Estamos llegando a unas instalaciones El entramado de túneles Del cual nos hablaba la esta No estamos jugando En el entramado de túneles Estamos yendo en la superficie O sea, que eso es simplemente El lore del juego, ¿no? Esta es la ventilación Del edificio al que estamos entrando ¿Qué ha pasado aquí? ¿Siguían luchando? Aquí puedo morir perfectamente Espero que no Vale La mina te la comes Yo no sé si hay alguien Que no se la ha comido la mina Pero con la mina Hay que interactuar Para saber que es una mina Porque hasta las cosas ¿Qué tal? Todo te lo... ¿Ves? Aquí hay algo Es por ahí Que hay que irse, creo Pero vamos a venir por aquí Eh, recuerdo Recuerdo, recuerdo, recuerdo A ver qué me dice ahora A ver qué nos cuenta esto Código de registro Autor Test de corrupción Vale Apertura de receptores visuales Efectuados Corrupción confirmada Este individuo parece ser consciente De la construcción de los hijos Nada ha cambiado Todo es como era Hace mucho tiempo Los hijos puros No se dan cuenta De nada de esto No elaboran nueva información Sobre la realidad No ven nada más allá De las mentiras Del núcleo Han seguido Las reglas con el fin De evitar caer en la corrupción Pero la luz verdadera Se ha corrompido De todos modos No se han identificado Agentes con contaminantes En las últimas 24 horas Nuevo objetivo principal Sobrevivir al olvido ¿Cuál es la corrupción Al olvido? No lo sé La luz habla en... Habla con... Bueno... El núcleo oculta El origen del protocolo Vesper Los hijos puros No logran comprender Por qué no son libres Su persecución Ya ha comenzado La destrucción De lo que se desvía De la programación Es la prioridad El vínculo con el origen Es ahora débil La luz verdadera Sugiere cortar Sufrir Escapar Dios... Son 14 notas Error 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 Vale Todas son de error Ya Ah no aquí Ha encontrado lugar Donde ocultarse La estructura Lleva mucho tiempo Abandonada En el exterior Los ruidos Son incesantes Nunca había reparado En ellos Los depósitos De almacenamiento De este tramo Del edificio Contienen los elementos Necesarios Para fabricar hijos Nadie los ha usado Desde hace Más de 36.000 ciclos La conexión Con el núcleo Es débil Desde la oscuridad Tiene varias piezas rotas Y se ha quedado solo La presencia De los hijos puros Es negativa Pero Yo-Chin Lo añora Los circuitos De sus piernas Ya no funcionan La corrupción Ha cortado Las comunicaciones Es lo suficiente Para ser libre No quiere ser libre Es el individuo Del que estamos hablando O no sé La comunicación Con el núcleo Ha sido interrumpida Se ha dado Proceso de control Por primera vez He soñado Con una realidad Distinta No era realmente Un sueño Pero no he encontrado Un término mejor Para describir Lo que vi Los hijos puros No pueden soñar Pero puede que Los hijos corruptos Si En la distancia El vacío Anhela nuestra esencia Y lo de la luz Y lo de la luz Verdadera Pero no puede Controlar nada Porque todo lo que domina El vacío Está destinado A desaparecer Soy testigo De la victoria De la corrupción Esta fábrica Es una tumba Y yo no voy A quedarme aquí Querido lector Te entrego El germen De una flor Quédate con el cambio Memoria cognitiva RS extraída Hemos encontrado Una memoria cognitiva Hemos encontrado Algo Colegui Me das algo La flor La flor Es la memoria O algo de eso Raro No Simplemente Lo que me da Lo que me interesa Supongo que Viene siendo La información Esto es el legado Más valioso Para entender Qué es lo que estamos Haciendo aquí Y cómo vamos A salir de esto Gato Mierda Me la cagué Cómo paso Por el gato Por encima Tengo que pasar Por encima del gato El mago Del plataforma El mago De los altos Me llamo Esto ya no es tontería Esto ya no son tontería Vale Para estos Tengo que ocultarme Supongo Me vieron Estoy muertísimo Estoy decodificado Me han decodificado La vida Bueno No pasa nada Me han decodificado La vida A ver Vamos a ver Que se den la vuelta Los dos Y tengo que saltar A un sitio ¿Wow? Pero no puedo Ah Que tengo que caer Directamente en medio Pensé que Pensé que se saliente De ahí Pensé que se saliente De ahí Me podía quedar ahí parado Pero no Tengo que esperar A que los dos Se den la vuelta Uno se ha dado la vuelta El otro se da la vuelta Caigo aquí Y me escondo Temeadísimo Vengo aquí Y me escondo Vengo aquí Y me escondo El otro ha salido De la habitación No sé a dónde Tengo que ir Ahora mismo ¿No va a volver el otro? Ha vuelto Vamos Aquí Si abro Las dos puertas Creo El problema Es ese que Si abro Las dos puertas Creo Vale Bien 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 Hay que ser rápido En ese caso Hay que ser rápido Vale Habemos gato ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que salir Y darte Me tos a la vuelta ¿Qué tengo que hacer? Porque El salto para abajo No funciona aquí Pues vamos a ver Que no nos maten Que no nos maten Momento de tensión El gato no puede saltar Creo Vale Tengo que ir al otro lado A abrir algo Creo Vamos a ver que hay Tengo que ir Ahora detrás del gato Chao gato Vale Creo que le he cagado Le he cagado No, no, no No le he cagado No le he cagado Vale bien Que me engancha el gato Que me engancha el gato Hasta luego gato Esto es correr y correr Y correr y correr Por aquí Vale Me engancha Casi me engancha de nuevo Vale Hemos abierto la puerta Vámonos Vámonos De locos De locos Loquete De locos Y esto Y esto nos Y esto nos sube Y esto nos sube Para arriba Vale Hemos subido Hemos subido A ver que hay aquí Llevo Llevo Una horita de juego Casi una hora Y no ha habido voces Ni ha habido Momentos tensos Solo hay momentos tensos Pero no ha habido No ha habido Como enfrentamientos directos Con nadie Vale Tengo que esperar A que el gato se pire ¿No? Para el otro lado ¿Qué hago con el otro gato? Me va a enganchar No han visto los dos Vale Habría que ser rápido Si o si O sea Tienes margen Para escapar Menos mal Porque si es contacto Directo y muerte A saber cuando escapas Loquete A ver En tatua Y esto me lleva A otro sitio ¿No? ¡Pum! Con los gatos Muertísimo ¿What? ¿Qué es esto, loco? No puedo moverme No sé lo que es esto Pero no puedo moverme ¿What? Ahora ya puedo moverme ¿Derecha? ¿Izquierda? Vamos a la izquierda Primero Vamos a ver qué hay ¿Qué hay aquí? Vale Tenemos enemigos Tengo que subir ahí Tal vez Puede ser No lo sé No sé a dónde Tengo que ir ahora mismo No sé a dónde Tengo que ir ahora mismo Vale Yo he venido Para acá por venir Pero igual Tenía que ir Para la derecha Estoy yendo bien Tal vez O estoy yendo mal Yo creo que estoy yendo fatal Loco Lo han visto ¿Me van a desintegrar? No ¿Pero qué hago aquí? No hago nada No puedes Esconderte Mientras estés Brillando ¿Y cuándo brillo? Para mí Yo no estoy brillando ¿No? He abierto la puerta Este hombre Tiene que venir A darse toda la vuelta Y ahí es cuando Y ahí es cuando vamos Para el otro lado Creo que he ido bien Pero igual me dejé Información en el otro lado Eso es lo que Ah vale Aquí está brillando No puede esconderme Así que nos vamos Vale Es lo que dice La luz es la luz La luz es la que no me deja Esconderme No es que yo brille Así de la nada Simplemente es la luz La que no me deja Esconderme A ver ¿A dónde voy? ¿Alejo? No sé a dónde he llegado Pero he llegado A un sitio Igual no era el camino Correcto Pero bueno Ya a unas malas Es lo que tocan No, 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 no Por estar hablando No Por estar hablando Tío Por estar puto hablando Por estar Haciendo mis cábalas Ahora Vale, ¿Viene el gato? Sí, viene el gato por ahí Hay que seguir corriendo Hay que seguir corriendo no puedo pararme, no puedo detenerme no hay que detenerse, no, 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 no vámonos, vámonos ahí, ahí viene el gato no va, mira, no salta igual que salte o que no yo me he muerto, ahora desde donde vengo desde atrás, desde donde estaba corriendo delante del gato ah, no, desde aquí, desde atrás, sí, prácticamente desde atrás, vámonos vámonos, me da tiempo hombre, que sí me da tiempo buen salto número uno, en saltos plataformeros, número uno sube sube que el gato te engancha que ha abierto vale, he quitado eso vale ahí tienen a alguien como yo yo soy un infectado, entonces ahí tienen a alguien como yo haciéndole experimentos y tramaduras y cosas de esas hasta luego chacal, supongo que serán como chacales puedo hacer algo ah, que le ha jodido le ha jodido el bicho he muerto he muerto game over no, no, no eso sí, no sé a dónde estoy yendo ahora mismo vale, momento de la ¿qué pasa? ¿qué está pasando? vamos para el otro lado no, vamos vamos a ver dónde están apuntando ellos porque tengo que ir para el lado que no es vamos para el lado ahora mismo no puedo correr no puedo saltar no puedo hacer nada solo puedo moverme esto va a ser como una imagen esto es como más historia del juego a ver venga va cuéntamelo estoy interesado ellos están como arrodillados ante algo están alabando algo están no sé están arrodillados están como rezando no diría yo rezando están como rindiéndose algo, no sí, estaban alabando algo es humano tiene toda la silueta de ser humano ¿puedo moverme? me ha señalado soy el elegido no, no lo sé no, no, no lo sé pero tenía la silueta de ser humano ¿no? vale, esos son los recuerdos que vienen a nuestra mente esos son los recuerdos que vienen a nuestra mente vale la historia y todo está guapísima la historia y todo está muy guapa el juego es rollo Inside sí es rollo Inside te mete tus momentos de de tensión tienes ahí tu información del juego en Inside no recuerdo que hubiera pistas o si había pistas como tal sí creo que había pistas como tal vale me falta algún en Inside teníamos alguna otra mecánica bueno podemos pillar objetos aquí de momento no hemos hecho eso solo hemos interactuado con puertas y ascensores y ascensores de partículas o como se diga aquí no puedo hacer nada todavía tengo que ir para los lados nos ha señalado el elegido y que quería decir con eso el elegido bueno no sé si era el elegido pero tenía toda la pinta de ser de vale 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 tenemos llave habemos llave habemos llave esto es la llave o una de disparar creo que es nuestro es un arma no podemos pillarla no podemos pillarla lo tenemos ahora sí 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 el poder está con nosotros quien contra nosotros R ah le robamos la luz coleguita o qué a ver a ver a ver qué hay aquí con esto activamos cosas y esa es la flor la flor que nos va a dar una señal vamos a ver vamos a ver qué nos cuenta esto ya tenemos arma vamos a ver qué nos cuenta esto ocho notas doctor G4Q no sé cómo se llame vale la última tanda de pruebas está terminada el 95% de ellas han resultado positivas por desgracia el protocolo de cañón inyector sigue presentando pequeñas irregularidades en la retención de los individuos controlados qué tipo de irregularidades la luz verdadera que usa el protocolo no siempre mantiene la conexión entre el objetivo y el inyector 2 de 10 individuos no se pudieron eliminar durante las pruebas por lo que fue necesario la intervención del personal de mantenimiento con el equipo estándar para detenerlos al principio pensamos que era una medida de seguridad introducida para mantener a los sujetos corruptos en funcionamiento durante la investigación pero después comprobamos que era algo que no buscábamos corroboró tu teoría es algo que no debería ocurrir no hay ninguna razón para mantener a los hijos corruptos en funcionamiento salvo para volver a utilizarlos en futuras investigaciones ¿has comprobado que no haya sido el efecto Vésper la causa de estas anomalías? en lugar del prototipo las muestras que utilizamos en el laboratorio no están conectadas al núcleo sino que provienen de los laboratorios de las AASG eso podría ser el problema el doctor comprobó las muestras antes de utilizarlas y no encontró ningún signos de contaminación de todos modos si lo prefieres puedo volver a realizar las pruebas y asegurarnos yo mismo de la pureza de la luz utilizada si me parece buena idea mientras tanto comprobaré de nuevo los parámetros de conexión del prototipo el elevado volumen de luz verdadera almacenado podría ser la causa del comportamiento inusual durante las pruebas siempre resulta difícil mantener a raya las inteligencias cuando se trabaja con cantidades variables de energía gracias de todos modos por la información querido y amado NA724 una última duda señor si las muestras están contaminadas que medida debemos tomar destrucción entregarlos entregarlos en la unidad para que los eliminen como hacéis con los individuos destruidos así pueden volver al ciclo de la luz verdadera materia amigo y esto es lo que es la luz y estas cositas amigo loquete 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 pues vamos a dejarlo por aquí hemos conseguido la primera herramienta que con esto vamos a supongo que con esto vamos a ir haciendo más puzzles y toda la movida pero por lo menos hasta ahora el juego ha sido entretenidísimo me ha gustado mucho el rollo inside y me estoy enterando de la historia y la historia está muy guapa recomendación 100% en alfa 609 aprobé así que como primeras impresiones vamos a dejarlo por aquí no sé si bueno si veo apoyo y la peña le da like y me piden la segunda parte subiremos la segunda parte del juego así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego